entonces tenemos este ejemplo de la ventanita que nosotros llegamos y planteamos es básicamente toda la explicación que yo acabo de dar aquí les queda en el video para que lo vean con todo el detalle del mundo está redactado con toda la paciencia y toda la explicación detallada del caso pero ya lo hicimos de una manera intuitiva una manera intuitiva acá sin embargo lo que me interesa es que planteemos esto como una tablita una tablita de la verdad porque nosotros vimos que tenemos una función que es dxia dxia esa función tal cual hicimos la descripción es dxia tenemos que f que es la ventana era d por x negado d es el pulsador, x es el final de carrera y a es el botón de automático y nosotros esas tres posibles variables las podemos plantear en una tablita de la verdad porque solo podemos tener dos posibles valores 0 o 1 es la maravilla de trabajar con lógica binaria entonces tenemos 0, 0, 0 0, 0, 1 0, 1, 0 0, 1, 1 1, 0, 0 1, 0, 1 1, 1, 0 1, 1, 1, 1 estimado Justin con esta ecuación deberíamos ser capaces de completar esa tablita de la verdad ayúdame con la primera fila vean ok vean que chiva no es trivial verdad hay que hacerle cabeza a Valeria es 0, ya tengas bien segunda fila a la voluntad bien ya de a uno bien bien visto ah está después de una or entonces vean que chiva todos los que hacen uno es uno a la salida entonces ya uno se ahorra aquí ya uno se están para acá ya no tiene que analizar esos esta Valeria si pero esta ya la tenemos esta de acá bien eso tenemos todas las posibles combinaciones de la salida según los todos los posibles estados de la entrada de esto si tenemos tres variables cuántas filas tenemos en la tabla de la verdad 8 si contamos de 0 a 7 porque es 2 a la n menos 1 pero tres variables ocho filas cuatro variables 16 cinco variables 32 y ya sabemos es todas las posibles combinaciones de de las variables lo que tenemos que plantear en la tablita de de la verdad entonces tenemos exactamente la tabla de la verdad y una tabla de la verdad tenemos la misma información teniendo la tabla de la verdad que tenemos teniendo la ecuación y tenemos la misma información teniendo la tabla de la verdad la ecuación y el circuito y de aquí ya podemos sacar el circuito Diego entonces dígame este circuito descríbanelo para retratarlo sí muy bien entonces x inversor bien con un a muy bien ok pero la otra patilla que va muy bien ajá ajá con un or or muy bien todo eso va a un or entonces literalmente pues lo que hiciste fue ver las operaciones lógicas que están en la ecuación y eso lo podemos mapear directamente a las computitas que vimos ese es el proceso que realizamos ¿ustedes ven que Leandro? sí esta es cero pero como es eso debería debería pues de manera lógica como es esta ecuación no siempre que sea uno como es esta ecuación lo va a activar en la reacción del problema lo que hice es que A se activa y se desactiva automáticamente cuando llega al final porque es un botón automático es una señal automática que el usuario no modifica entonces de la descripción lo que hice es A cuando llega al final se desactiva pero como está la ecuación como tal si digamos este valor si se si se reempla ¿qué más? sí Alisson Erson vieron pasamos al circuitito pasamos al circuitito no es nada difícil planteamos la tabla de la verdad vemos que tabla de la verdad expresión booleana circuito nos da exactamente la misma información estos circuitos son circuitos combinacionales podemos tener una tabla de la verdad pero varias expresiones algebraicas distintas que nos dan esa tabla esa tabla de la verdad entonces parte de lo que vamos a ver es cómo llegar a una forma canónica donde a partir de una tabla de la verdad llegamos a una expresión simplificada con la menor cantidad de compuertas la expresión nos dice cómo vamos a interconectar las compuertas vamos a ver algebra de bull para para cómo llegar a formas a formas optimizadas entonces lo que sigue es álgebra de bull de la falta de la próxima vamos a ver a la fundra de lauingia las compuertas todos miren